Bienvenidos a una clase el día de hoy. Fuera del salón de clases, estoy en un lugar abierto porque vamos a hablar de un tema bien, bien importante que son las finanzas dentro de un negocio. Así que si tú tienes un negocio o vas a emprender un negocio, estos son temas que no puedes dejar de hacer. Vamos a hablar de los estados financieros. Hay una estadística bien grosera que dice el 78% de los negocios antes de los primeros seis meses fracasan. Y uno de los temas por el cual fracasan estos negocios es por la falta de organización financiera. Y el día de hoy lo que te quiero enseñar es una manera sencilla para que tú lleves tres estados financieros principales. Número uno es el estado de resultados. En el estado de resultados tú vas a llevar el control de varias cosas. Lo primero es las ventas, ese dinero que nos dan los clientes, los costos, lo que me cuesta vender, los productos o los servicios y los gastos. La manera de hacer llegar el producto o servicio a mis clientes. Esto nos da el resultado del mes o de un periodo determinado. Número siguiente, el flujo de efectivo o cash flow, le dicen los gringos. En el flujo de efectivo podemos registrar todos los ingresos, es decir, dinero que entra a la organización y todos los egresos, dinero que sale de la organización. Lo he comentado en todos mis videos y ya saben ustedes que son miembros de esta comunidad tan hermosa, tan preciosa. Ahora, ingresos deben de ser siempre mayores a los egresos, a los gastos. ¡Ojo! Una empresa puede funcionar sin rentabilidades, es decir, sin ganancias, pero no puede funcionar si no hay flujo de efectivo. Es el caso de Uber y Amazon. Uber aún sigue operando con pérdidas, pero tiene flujos de efectivo positivos por los inversionistas que inyectan dinero. Y el último de los estados financieros, y no por ser el último no es importante, es la hoja de balance o el balance general. Y en el balance general están registrados todos los activos y ¿qué es activo, Felipe? Todo aquello que tiene la empresa y todos los pasivos. ¿Y qué son los pasivos, Felipe? Todo aquello que debe las deudas de la empresa. Esto genera un capital o un patrimonio. Tres estados financieros fundamentales. Así que, si ustedes tienen dudas y quieren aprender a hacerlos, mándenme un DM, pónganme aquí abajo y hago un video para explicar cada uno de ellos. Nos vemos en la siguiente.